Hola, mi nombre es Esperanza Barba y nos dedicamos a la producción de pastel. Nuestra empresa tiene como nombre Cabin Food, es una empresa exportadora. Se dedica a la producción de pastel, crema chantilly, licuado para pastel de tres leches, el licuado para el chocoflan, elaboramos los cupcakes y nuestro producto más novedoso que es el pastel y helado a la vez. Nuestro contacto es el teléfono Nextel 266-8666, el correo infobusiness.cabin.com.mx.